Quiero contarles por otro lado que recuerdan ayer cuando hacíamos la crónica de lo que fue la situación de los bomberos voluntarios de nuestra ciudad, en donde, bueno, debido a diversos desmanejos en cuanto a la administración de ese lugar, se había producido que el gobierno de la provincia deje de mandar los fondos y hay nuevas autoridades que quieren asumir, hay bomberos voluntarios que lo quieren realmente al cuartel y que quieren formar una nueva etapa desde ahora en más. Es por eso que se dieron cita a la comunidad, en realidad a través de un programa radial de nuestra ciudad, hicieron una colecta en donde destacar la participación solidaria de todos los metanenses, se han juntado alrededor de en una hora aproximadamente 59.400 pesos para que los bomberos puedan empezar a realizar algunas tareas dentro de lo que es, o poner en forma si se quiere, este cuartel para poder atender las necesidades de los metanenses.